Porque el día de ayer, la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, participó en una reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, en donde les dijo a los banqueros que durante el próximo sexenio les va a ir bien. Reconoció que hay cosas en las cuales no piensan igual, pero dijo que también en estos puntos en donde no están de acuerdo es en donde converge y se enriquece la democracia. Al ser cuestionada por el moderador Enrique Quintana si el arroz ya se había cocido en este tema electoral, que es una frase que han estado utilizando mucho, por ejemplo, también Xochitl Alves, que dijo la semana pasada, pues que no se confíe a Claudia Sheinbaum porque el arroz ya se le quemó. El día de ayer le preguntan a la candidata si en realidad el arroz ya se coció. Y ella respondió que sí, que solo falta el trámite del 2 de junio y sostuvo que ha recibido un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía y por parte de la gente cuando está en los mítines que ha realizado alrededor del país. También la candidata afirmó que va a buscar sumar en su gabinete, en dado caso de que sea la presidenta electa el próximo 2 de junio, que va a buscar a Rogelio Ramírez de la O, quien es el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que sea parte del equipo de trabajo de la candidata. Vamos a ver parte de los comentarios que dio el día de ayer durante esta reunión con banqueros. En Acapulco, cuando conversamos, doctora, le pregunté si ya le había transmitido al doctor Rogelio Ramírez de la O el deseo de que permaneciera en la Secretaría de Hacienda al arrancar su administración. ¿Ya tuvo oportunidad de hablar con él? Pues ya ven que no se puede ver a los funcionarios públicos cuando uno es candidata, pero es mi primera tarea el 2 de junio hablarle al doctor Ramírez de la O y espero que nos acepte quedarse un tiempo en la Secretaría de Hacienda. ¿Ya se coció el arroz en materia electoral? Bueno, falta el trámite del 2 de junio. La verdad es que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país. Y lo que quiero decirles aquí a todos ustedes, los consejeros de Bancomer, que nos va a ir muy bien, le va a ir bien al país. Estamos en un momento muy bueno para México. Y lo importante, siempre lo digo, habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y tampoco pasa nada porque eso es la democracia, hay cosas en las que uno no está de acuerdo. Pero si ponemos las cosas en las que estamos de acuerdo y esta visión que a mí me entusiasma mucho de inversión en el país, de una manera ordenada, planeada, no estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no, estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permitan potenciar no sólo la relocalización, sino el gran potencial que tiene México desde sus científicos. No sé si saben, pero México es de los países que más ingenieros e ingenieras reciben en el mundo. Entonces, ese talento nacional y al mismo tiempo el potencial de la educación nos va a ir muy bien en los próximos seis años. Yo estoy muy entusiasta y espero que podamos seguir trabajando juntos. Aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan, qué opinión les merece que Claudia Sheinbaum pues llame a las elecciones del 2 de junio como un trámite? Digo, las encuestas ahí están, a menos que estés aferrado a la encuesta Massive Caller que ya habla de que Xochitl está arriba de Claudia, que es la única encuesta que marca eso. Pero estábamos hablando de un barómetro más serio que pues habla de que se trata de un 60% de intención del voto. Pero, híjole, de eso a decirle trámite es muy arriesgado porque pues Morena no solamente aspira a mantenerse en la presidencia sino, por ejemplo, pues también llevarse más entidades para que el país esté más pintado de guinda. Lo del llamado Plan C, que es uno de los principales objetivos. Pues sí, ojalá no haya un exceso de confianza. Pero, a ver, voy a leer sus comentarios. Dicen, el decir trámite muestra su optimismo, dice Pancho L. También dice Guillermo, me parece bien. Si dice Xochitl que ya ganó, ¿por qué Claudia no? Pero estaremos replicando en ese caso los mismos discursos, ¿no? Y creo que hay algo que ha distinguido también a Claudia Sheinbaum que es tener su propio carisma con la gente, tener su propia manera de dirigirse. Entonces, imitar o copiar esas frases creo que no le va bien en este momento para decir, ay sí, ya solamente es un trámite. A mí en lo personal sí creo que no fue una frase que hubiera salido de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, hasta este momento que ya la escuchamos. Pero nos deja ver que está confiada en que sí van a ganar las elecciones. Claro, todas las encuestas la están poniendo por arriba, la están llevando a ese punto y le han dado también cierta confianza para que pueda sentir que ya es la próxima presidenta. Sin embargo, creo que viene todavía un último periodo en donde quizás pueda seguir acumulando más votos, pueda seguir acaparando la intención de voto de muchas personas, pero que no diga ese tipo de comentarios porque estamos viendo a una candidata que se está arriesgando al momento de emitirlo. Sí, está arriesgado. ¿Sabes la parte en la que yo pienso? Porque además no es un trámite. Sí, no, no es un trámite. Sí, sí, es algo más importante. Yo lo que pensé es, o sea, y eso se lo he escuchado como a varios encuestadores que hablan como del tema de cuando la gente piensa y ve que la elección ya está como ya muy marcada, es algo muy normal no salir a votar. No, así de, ah, pues es que ya ganó. Entonces ahí se empiezan como a desincentivar en ir y emitir su voto. Eso puede ser una lectura. Por ejemplo, acá también dicen, no, pero es que es como sarcasmo. Puede ser también, no lo sabemos, solamente Claudia Sheinbaum sabe. Lo que sí es que sí es la primera vez que se refiere a la elección como un trámite. Pero siento yo... Y que se le ve muy confiada. Ajá, siento yo que hay tanto en juego que sí es muy arriesgado. Sí, sí es muy arriesgado. Decirlo, ah, es el trámite. Sí, porque no, la elección es un trámite. Sobre todo con un grupo tan desesperado como el que tenemos, ese grupo de élite que está muy activo desde hace seis años, que están aferrados a regresar al poder. Sobre todo con ese grupo que está representado por alguien que no sube en las encuestas y que por lo tanto puede caer en actos de desesperación. Yo todavía menos me atrevería a decir, ay, pues es un trámite. Es un trámite. Sí, no, no, no es un trámite. Al contrario, creo que tiene todavía mucho por dar. Porque también se puede ver que Claudia Sheinbaum puede ser una presidenta legítima por el número de votos que puede llegar a tener. Entonces, eso también le puede dar más, pues sí, que legitimación para decir, fui electa por la ciudadanía y ese tipo de comentarios es un trámite justo. Pueden mermar que la gente vaya, salga a votar y esa legitimación que se puede lograr, pues no la vaya a obtener. Esperemos que no. Al final, sí, como muchos están opinando acá, pues un comentario al aire, ¿no? O sea, que queda ahí. Puede ser tomado a la ligera. Puede ser tomado a la ligera. Ahora sí, tomémoslo de esa forma quizás, pero hay algo que nos deja ver, es una confianza porque ella se sienta ya la presidenta electa el próximo 12 de junio. Bueno, pues ahí lo tienen. Por el otro lado, lo que menciona de Rogelio Ramírez de lado, creo que sí fue por completo para tranquilizar a ese público con el que estaba. O sea, porque... Le han insistido además. Sí, o sea, del sector más beneficiado es ese, el de los banqueros, les ha ido muy bien. O sea, por eso cuando todo mundo dice, ay, no, que AMLO es comunista, socialista, maoísta, todo lo referente al comunismo, pregúntenle a los banqueros, pregúntenle a los grandes empresarios. O sea, y el hecho de hablar de continuidad de Rogelio Ramírez de lado, que por otro lado, como es una persona de muy bajo perfil, pocas veces de entrevistas, no está como otros secretarios que van y esto y aquello. Este, también saber si sí va a querer continuar porque el trabajo es demasiado. Pero este, creo que sí es para darle certeza a ese grupo que es muy importante, nos guste o no. Sí, claro. Sí, porque él participó también en este evento previo a la participación que tuvo Claudia Sheinbaum, hizo pues una recapitulación de todo lo que ha pasado en ese sexenio, al menos en ese sector. Que sí es importante, pero también lo que le cuestiona el moderador Enrique Quintana es también, pues, darle continuidad a algo que ya se le había preguntado. ¿Va a estar o no va a estar Rogelio Ramírez de lado en el siguiente sexenio? Claro que lo que dice el día de ayer la candidata de Morena es, vamos a ver, puede que esté los primeros meses también para que nos ayude en dado caso de ganar y en esta transición, pero de que sí queremos que nos acompañe, pues sí, sí, sumarlo. Y también el trabajo que ha hecho ha sido bueno, ha sido bueno el trabajo. Pues sí, se pueden criticar muchísimas cosas, pero del lado de la economía y afortunadamente con un escenario tan pésimo como el que teníamos, sobre todo después de la pandemia, las amenazas de Trump con los aranceles, o sea, con escenarios tan adversos, todo lo que pasó con el tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, o sea, todo pintaba a que o México se endeudara o que íbamos en crisis, aumentaran los pobres y no, o sea, afortunadamente, y eso creo que sí, coincidimos todos, incluso los que no estén a favor de este gobierno en el lado económico, afortunadamente no tenemos malas noticias y eso, claro, que nos da mucho bienestar y ojalá eso también continúe. Y el día de hoy le tocó a estar a Xochitl Galvez, que desde el foro con estos consejeros regionales de BBVA, es decir, con los banqueros, pues aprovechó para responder lo que dijo el día de ayer la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, dijo que la elección del 2 de junio es un trámite, ya el día de hoy Xochitl Galvez dice que se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección. Vamos a escuchar parte de los comentarios que acaba de dar en este encuentro con los consejeros regionales de BBVA. Se necesita de mucha arrogancia para reducir a un mero trámite una elección en la que cien millones de personas pueden salir a votar con sus esperanzas e ilusiones sobre el futuro de México. La definición básica sobre un proceso democrático es certidumbre sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados. Decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida. Esa distancia infinita de la candidata... Pues ahí está la respuesta a lo que comentamos hace unos minutos aquí en este espacio. Usted siga dejándonos sus comentarios, había favor y en contra. Ahora ya tenemos las dos posturas de las candidatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!